Música Todos los días del año hacemos nuestro mejor esfuerzo para que los mexicanos nos comuniquemos eficazmente. Por carreteras federales y de cuota, aeropuertos, servicios al usuario y a los equipos. Instalaciones portuarias para transporte comercial y turístico. Por medio de ferrocarriles para grandes volúmenes de carga y comunicación a pequeños poblados sin olvidar el correo. Además de comunicaciones telefónicas, telegráficas, de fax y educación enlazadas vía satélite Solidaridad. Sector Comunicaciones y Transportes. Movimiento para el progreso.